He dado clase prácticamente en todos los niveles, de hecho en todos los niveles educativos, desde primaria hasta posgrado. Y siempre hay una cosa que me preocupa cuando los cursos comienzan. Cuando me paro frente al aula y por fin, por primera vez, miro a mis alumnos, siempre se comenta a voces que el maestro está molesto, que por consecuencias es malo, será malo. Y esto que en realidad me preocupa, se debe en realidad a un problema físico que tengo. A todos ustedes, la naturaleza o Dios, como quieran, los dotó de un par de cejas. A mí solo me dio una. Y entonces, ustedes cuando se molestan pueden juntar la ceja, yo siempre la tengo así. Y les digo esto porque de lo que les voy a hablar, posiblemente a muchos no les guste mucho. No va a ser un regaño, no estoy molesto, ya les expliqué el asunto. Y posiblemente no les guste mucho porque vamos a hablar de nuestro ser. Vamos a hablar de nuestra ontología. Del ser mexicano, del ser yucateco, pero que es un problema que se traslada a toda Latinoamérica. Yo soy historiador y mi trabajo es en realidad hurgar en el pasado, entre los documentos, entre los libros, tratando de encontrar evidencias que permitan construir una historia para explicarnos, para explicar la realidad que estamos viviendo. Es fascinante porque son muchísimas, muchísimas noches trasnochando, sentado frente a una computadora como si fuera una Ouija, en donde puedo comunicarme con muertos. Y los muertos hablan y los muertos se hacen presentes y nos cuentan sus historias, nos confían sus historias y así podemos construir nuestros ayeres y darles un uso en la realidad que nos toca vivir. Eso hacemos los historiadores. Y del tema que les voy a hablar, que es un tema complicado, vamos a abordar cuestiones muy importantes sobre la identidad. La identidad del hombre latinoamericano, la identidad del hombre mexicano, la identidad del yucateco. No existe, no hay un grupo, sociedad, nación, que pueda funcionar de manera, los engranes hagan perfectamente un embonamiento. No puede funcionar si no tiene una identidad bien sostenida, una identidad bien basificada, una identidad que permite el arraigo para generar algo que cada vez es más difícil encontrar y que es el amor por el terruño, el amor por la patria, el amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos latinos, por nuestros hermanos mexicanos. No puede haber una buena cohesión y un buen funcionamiento sin la identidad. Y por eso tenemos que recurrir a la historia, porque la única manera de explicar lo que somos es mirando lo que hemos sido. No tenemos otra opción para mostrarnos en realidad en el hoy sin conjugar los verbos en pretérito. Solo así podemos en realidad llegar a entendernos. Así que como buen historiador les voy a contar una historia porque los historiadores contamos historias, a eso nos dedicamos. Y es una historia que ustedes conocen perfectamente bien porque la han estudiado seguramente desde la primaria. Es una historia que comienza con dos mundos. Un mundo europeo y un mundo mesoamericano. Ninguno mejor que otro. Dos mundos que simplemente tienen la circunstancia de no haberse encontrado nunca. una fabulosa cultura mesoamericana con grandísimos conocimientos, con un desarrollo espectacular, con reyes y palacios. Y un mundo europeo también con un gran desarrollo, con reyes y palacios y cada uno con sus características propias, tecnologías más, tecnologías menos. Y un día por cuestiones del destino se encuentran. Y se encuentran en unas playas en donde el mundo mesoamericano mira de momento venir un barco con sus grandes velas y sin duda queda impactado. Nunca había visto algo así. Pero por otro lado, el mundo europeo también queda impactado con lo que mira. Se asombra al encontrar grandes ciudades que incluso mencionan los libros de la época que pensaban que eran ciudades de oro por su belleza. Y se encuentran. Pero el encuentro no fue sencillo. El encuentro fue sumamente violento. Fue un encontronazo cultural en donde dos civilizaciones chocan a muerte de una manera violentísima. Algunos incluso dicen que podemos hablar de genocidios. Algo sumamente violento. Y como en toda guerra alguien tiene que ganar. Y ganó el mundo europeo. Los españoles bajaron de sus barcos, entraron con sus caballos, sus armas, sus espadas, sus armaduras. y se toparon con el indígena a quien sometieron. En ese contexto de guerra sucedió algo que nos marcó para siempre. Hasta el día de hoy estamos marcados. Y eso se llama mestizaje. De la unión de ese español con la indígena nació el mestizo. Pero esta unión no fue sencilla. Esta unión se dio en un contexto incluso de violación, de ultraje, en donde el español como vencedor llega y somete a la indígena de manera ilegítima, de manera ilegal. Y el producto es el mestizo. Y por ahí anda el niño mestizo en el contexto de la primera colonia de los primeros años de la colonia, mirando el escenario. Y el escenario es este. La figura de su padre vencedor, el español, vestido con su armadura, con sus espadas, montando a caballo, señoreando el área que conquistó. y por el otro lado tiene a su madre, la india, la que representa el mundo que perdió, la que representa la raza sometida, la que representa la esclavitud, la servidumbre. y ese niño mestizo, por obvias razones, buscando una identidad, desde luego, trata de seguir la línea de su padre, es la raza vencedora. Y obvio, desprecia a lo indígena, porque representa a la raza sometida. Quiere ser como su padre, pero desprecia a su madre indígena. Solo que hay un problema. En el contexto de lo ilegítimo de la unión entre el español y el indio, el padre español no reconoce al niño mestizo. Hace como que no lo vio. El niño atrás de él, tratando de imitarlo, y él desconociéndolo. Y si acaso le tira unas monedas por caridad cristiana. El niño quiere ser como su padre español y nunca, nunca va a lograr serlo. Porque no se lo van a permitir. Las leyes, la iglesia y toda la estructura mira con malos ojos esta unión. Como resultado de esto, tenemos un mestizo que en realidad es un individuo que está frustrado. no logra ser lo que pretende ser. En palabras de la época, a este tipo de niños se le llamaba de una manera muy fea, se le llamaba bastardo. la conquista siguió su curso, los mestizos se multiplicaron, llegaron a ser mayoría, vino un proceso independiente, por fin nos liberamos y generamos un nuevo país, o nuevos países de una Latinoamérica que se desarticula y nos da como resultado lo que nosotros conocemos el día de hoy. un mundo latinoamericano, iberoamericano, plagado de mestizos. Y déjenme decirles que la historia no terminó ahí, porque aquel mestizo del que estamos hablando se encuentra hoy aquí y soy yo y son la mayoría de los que están sentados en esta sala. Nosotros somos los herederos de ese mestizaje, de esa violación a la India. Nosotros somos los que seguimos a nuestro padre español y despreciamos a nuestra madre indígena. ¿No me creen? Podemos poner varios ejemplos. Vamos a empezar con los banales. Las estadísticas marcan que los mayores consumidores de pupilentes de color se encuentran en Latinoamérica. Porque no nos gustan nuestros ojos. Queremos ojos azules. Cuando en realidad tenemos unos bellísimos ojos color miel de abeja melipona. Los máximos consumidores de tintes güeros se encuentran en Latinoamérica. No nos gusta nuestro pelo negro. Hay gente, hombres y mujeres, que se lo pintan y nunca sabemos si en realidad es negro. Porque lo güero blanquea, te deja más blanco, te aclara. desprecio a nuestro color. Pero si nos vamos a cosas más importantes, seguimos siguiendo a nuestro padre español que como ya dije nunca vamos a ser como él y nos trasladamos modelos que queremos aplicar en América sin tener ningún tipo de cuidado al pensar que pudiera ser un modelo creado para otra cultura y que nosotros tratamos de imponer aquí. Modelos educativos por ejemplo. Constantemente estamos cambiando de modelos porque nos parece que el modelo que acaba de salir en Europa es el mejor y aquí va a funcionar y es la panacea para la solución de nuestra educación. O modelos económicos. Tratamos de meternos a mercados que no nos corresponden por intereses de nuestro papá español o europeo o gringo ya pues cualquiera y los tratamos de aplicar en América sin éxito porque no están diseñados para la indiosincrasia de nosotros. Pudiéramos poner muchísimos ejemplos de esto y despreciamos tanto a nuestro lado indígena tanto lo despreciamos que cuando queremos herir a alguien en realidad cuando queremos ofenderlo en lo más profundo lo miramos fijamente a los ojos y le decimos eres un indio o eres un naco o eres un guiro seguimos despreciando a nuestra mamá indígena y queremos seguir siendo lo que nunca vamos a hacer como nuestro papá español. Esa es la historia que nos toca vivir y que solamente nosotros podemos salir de ella. Los filósofos latinoamericanos en particular Leopoldo Sea que hace algunos años falleció nos dejó un legado interesantísimo que pocos conocen y que debería volverse masivo que debería enseñarse en las escuelas y que todos deberían leer. Él propone que debemos llevar un proceso asuntivo para salir de los baches de los socavones en los que nos encontramos. Este proceso asuntivo tiene múltiples directrices pero les voy a hablar de algunas. Una de ellas es que debemos ya descolonizarnos. No, la independencia no nos libró de nuestras ataduras con los países que nos sometieron y que nos siguen sometiendo. Seguimos colonizados en otro tipo de dependencias somos todavía dependientes de otros. Somos subdesarrollados dicen por allá toda la teoría de la dependencia y para lograr descolonizarnos lo primero que tenemos que hacer según la filosofía latinoamericana es mirarnos a nosotros mismos conocernos a nosotros mismos a profundidad y reconocer que en realidad tenemos un problema un problema histórico un problema que no se soluciona jalando modelos de otros lados un problema que sólo se va a solucionar cuando nosotros generemos desde adentro desde nosotros mismos desde nuestros pueblos desde nuestras ideas desde nuestra idiosincrasia modelos de cambio sin copiar nada de los demás tratando de hallar las vías por donde salir adelante en unidad y en conjunto la segunda cuestión es el tema de la educación necesitamos que todas estas ideas lleguen a nuestros niños desde pequeños que logren identificarse plenamente con lo que son mestizos con toda la riqueza que lleva esto porque no todo es malo somos un país altamente plural somos un país con tradiciones fabulosas somos un país con una diversidad de lenguas que ya quisieran muchos la educación tiene que ser ese factor de cambio y nosotros los que enseñamos deberíamos hacerlo un tercer aspecto es amarnos porque parecería que no nos amamos a nosotros mismos amarnos como somos con nuestro color con nuestros ojos con nuestro pelo reconocer la belleza que tenemos que por otro lado la reconocen y nosotros no pudiéramos pasar aquí la tarde platicando de la propuesta del proceso asuntivo pero creo que con estas palabras pues queda bastante claro por donde va la temática yo solo quiero recordar que la unidad es lo único que nos sacará adelante de estos graves problemas que vive Latinoamérica muy en particular en México problemas muy dolorosos en un país ensangrentado que a veces en Yucatán parece que se nos olvida solo la unidad y este es un sueño viejo es un sueño que viene desde los primeros pensadores después de la independencia Simón Bolívar pensó en la gran unidad de América para formar la gran nación no hubo tal unidad José Vasconcelos que seguramente muchos conocen el gran pensador de la educación en México pensó en un proyecto de nación en donde el mestizo nosotros en donde el mestizo fuera el principal protagonista en donde el mestizo tome las riendas de sus países y marche hacia la felicidad Leopoldo o sea José Vasconcelos Simón Bolívar tenían ideas muy similares Vasconcelos Dios le dio un nombre que a mí me gusta muchísimo le llamó al mestizo la raza cósmica soñando que pudiera ser el individuo que genere el cambio que tanto se necesita y con esto quiero cerrar invitando a que reflexionemos que reflexionemos mucho sobre este grave problema porque tiene que salir desde lo más profundo de nuestras sociedades de la familia de nuestros niños de nuestras relaciones de nuestros amigos de ahí tiene que venir el cambio no desde gobiernos ni desde políticas que son cosas que no funcionan desde abajo ahí se encuentra la base para generar todos los elementos de la identidad que necesitamos para sentirnos realmente orgullosos de ser latinoamericanos de ser mexicanos y de ser yucatecos esa es la invitación con la que quiero dejarlos y pedirles que piensen siempre en que podemos sin duda cumplir el sueño de José Vasconcelos llegar a ser la raza cósmica muchas gracias